buen día queridos amigos de youtube llegamos a la oración número 20 la oración de traspasamiento estamos aprendiendo estas formas de oración de la beata mexicana conchita de armida la oración de traspasamiento consiste esta oración en una especie de flecha divina con la cual se siente repentinamente traspasado o atravesado diré la feliz alma que la experimenta precede en ella con un levantamiento interno muy abrazado en el divino fuego y enseguida se da cuenta por el dolor claro y vivo espiritual y sensible de lo que pasó queda después de este celestial favor esta dichosa alma ardiendo en el divino fuego de una manera y con una intensidad jamás imaginada ni experimentada el celo por mi gloria campea entonces en esta dichosa alma y todas las virtudes crecen y se hermosean donde se deja de grabar esta vaina